Bienvenidos a la Agenda Económica de este miércoles que la hacemos en terreno acá en el hangar de Sky porque esta semana presentan su nuevo avión, el A321neo. Por eso vamos a estar hablando con el presidente de Sky, Holger Paulmann, también por supuesto para analizar el momento de una de las industrias más afectadas por la pandemia. Pero el primer tema que abordamos en la Agenda Económica tiene que ver con la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que este miércoles comenzó a revisar el cuarto retiro de fondos previsionales. ¿Influirá en algo la extensión del ingreso familiar de emergencia y también el anuncio del ingreso laboral de emergencia? Lo vemos a continuación. Menos de 24 horas del anuncio presidencial de la extensión del ingreso familiar de emergencia hasta noviembre y comenzó en el Congreso la discusión de un cuarto retiro de fondos previsionales. Eso sí, el grueso de las intervenciones más que apuntar al cuarto retiro, se enfocaron en proponer que mejor sería retirar todo, el 100% de los fondos. Sus autores están en las antípodas de la política nacional. Si uno tuviera que hacerle un test de filiación a estos proyectos, uno tendría que reconocer que efectivamente cuando en el peor momento de la pandemia no llegaban las ayudas del gobierno, la madre del 10% es Pamela Giles. Y eso es irrefutable, incuestionable, y ahí hay una maternidad clara. Yo soy una anciana provecta, una mujer mayor, tímida además. Aunque él parece que preferiría que yo fuera una madre, prefiero ser su hermana para estos efectos. Pero la diputada del Partido Humanista, como es su estilo, no se quedó ahí. También la se emprendió con el abanderado de Chile Vamos. De enfrentar valerosamente a su propio candidato presidencial, el señor Sichel, que con mecanismos que recuerdan a los de la CNI, intenta disciplinar a sus parlamentarios. Disciplina que en la moneda también esperan se cumple esta vez, porque el gobierno dice que la ayuda económica está asegurada hasta fin de año. Muchas veces nos dijeron que las ayudas no estaban disponibles. Hoy día las ayudas están disponibles, están disponibles hasta final de año, teniendo pagos incluso durante diciembre del IFE. No hubo voces que se opusieran. De hecho, la idea de Alessandri es proteger lo ahorrado, permitiendo su retiro frente a opciones de nacionalizar los fondos, como propone Jasna Proboste. Es por ello, y a pesar de la estrepitosa derrota anterior, que el presidente Sebastián Piñera tiene considerado recurrir una vez más al Tribunal Constitucional. Sobre todo el presidente de la República, tiene una obligación de hacer respetar las leyes y en este caso también la Constitución. Y nosotros lo que vemos es que esperamos que no lleguemos ni siquiera a esa situación, que se ha rechazado antes. Horas antes de iniciar la discusión, quien fuera el presidente de la Comisión para Mejorar el Sistema de Pensiones, en el segundo gobierno de Michel Bachelet, evaluó la idea de impulsar este tipo de iniciativas. Es la peor política pública de la que yo creo que vamos a tener registro en estas décadas. Ni el primer retiro, ni el segundo retiro, ni el tercer retiro, menos el cuarto. Una política adecuada, ni algo que debíamos haber hecho, es algo que nos debería avergonzar como país. Durante la sesión se acordó fusionar proyectos similares de cuarto retiro. Y que el primero de septiembre se realice la votación de las iniciativas que permitan recurrir a los ahorros previsionales. Con esta impresionante turbina General Electric de fondo, yo les cuento que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo finalmente aprobó el proyecto minero portuario Dominga. Eso, junto a las últimas cifras de empleo que entregó el Centro de Estudios de la Universidad Católica, compone el resumen económico que preparó Nicole Werner. Mientras el mundo se alerta por los efectos del calentamiento global informados esta semana por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, en Chile avanza una iniciativa que causa controversia por su impacto al medio ambiente. Por 11 votos a favor y uno en contra, Dominga, el proyecto minero portuario con ubicación en Leyera fue aprobado este miércoles por la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo. En las próximas semanas debería ser revisado y votado por el Comité de Ministros. Mayoritariamente los habitantes de la Comuna de Liguera y en los sectores donde realmente se emplaza el proyecto están de acuerdo. Este proyecto no está en las reservas. Nosotros pusimos un plazo de hacer el esfuerzo de iniciar las obras a fin de año, vamos a trabajar para eso. Con todo lo que se está viendo respecto a lo que sucede con el medio ambiente y seguimos destruyendo, ¿qué esperamos? ¿Qué esperan? ¿Echarse más plata al bolsillo para qué? Si no se la van a llevar. Cuidemos lo que tenemos. Lo que quieren hacer es destruir un patrimonio natural único en el mundo, así que no a Dominga. Buenas noticias para el ámbito laboral. Con la disminución de casos y la apertura de las comunas, en julio se recuperaron cerca de medio millón de empleos, alcanzando una tasa de ocupación de 50,7%. La más alta de toda la pandemia. Esto según el Centro de Estudios de la Universidad Católica. Si bien aún faltan un millón de puestos de trabajo, el gobierno se fijó como meta lograr crear 500.000 empleos a final de año, a través del ingreso laboral de emergencia. Sabemos que el empleo se está reactivando, vemos que la actividad económica se está traduciendo en una mayor demanda por trabajo. Ese tipo de incentivos directos puede ser un buen gancho para que entonces las personas finalmente salgan, tomen esas oportunidades que se están abriendo en distintos sectores. Por segunda semana consecutiva, Hacienda modificó los parámetros del MEPCO. Así, los precios de los combustibles prácticamente se mantendrán igual a los de la semana pasada, cuando cayeron hasta 26 pesos. Pese al acuerdo entre el Sindicato de Trabajadores de Escondida y BHP, el cobre se ve nuevamente afectado. Ahora se trata de la División Andina de Codelco. La oferta de la estatal fue rechazada por los trabajadores y con un 82% de aprobación, el primer turno de este jueves iniciará la paralización de sus faenas. Hacemos la pausa en Agenda Económica, yo me meto al avión y al regreso estaremos conversando con el presidente de Sky, Holger Paulman. La industria aérea nacional, severamente golpeada por la pandemia, ha tenido muchas novedades últimamente. Alianzas entre firmas, hitos importantes de reestructuración financiera y también modernización de sus flotas. Precisamente Sky será la primera aérea en Sudamérica en usar el Airbus A321neo. Vamos a hablar de las características más sustentables de este avión y del momento también de la industria con el presidente de Sky, Holger Paulman. Gracias por estar en Agenda Económica, Holger. Gracias, Nicolás. Encantado aquí de compartir esta gran noticia. Holger, cuando surgieron estos modelos NEO, yo siempre escuché que su principal característica es que son más eficientes en el uso de combustible. Me imagino que este modelo lo es aún más. ¿Por eso lo compraron? Sí, y también para tener homologada toda la flota. Pues ya tenemos el A320neo, el resto de la flota es entero A320neo. Somos la primera aerolínea en la región en tener una flota 100%neo. Y en ese sentido dijimos, bueno, obviamente si vamos a incorporar un avión un poco más grande, el A321 también tiene que serneo. Denos algún número, algún porcentaje menos de combustible que usa, para darnos la idea de cuánto más eficiente es. Es cerca de un 20% más eficiente en combustible que los A321 de la generación anterior. Eso a largo plazo es una reducción en costos de combustible muy importante para proyectar los ingresos de la aerolínea. Es muy importante, pero además tiene un doble impacto, que es el menor impacto que tiene en el medio ambiente. Entonces es un tema que también como industria estamos bien ocupados en tratar de generar el menor impacto posible en el tema del medio ambiente. Y por eso es una decisión de doble impacto, básicamente. Bueno, me imagino que vio el informe de la ONU respecto al cambio climático esta semana. Y ¿cree usted que es prácticamente una obligación para las aerolíneas ya empezar a comprar masivamente este tipo de aviones, por lo que usted mencionaba, del doble impacto? Sí, la diferencia es notoria, no solamente de la generación anterior, sino que hay muchas aerolíneas que todavía están usando incluso aviones de generaciones anteriores. Entonces, para poner como referencia, nosotros hace 10 años todavía estábamos operando el 737-200. Y el 737-200 emitía 150 gramos por pasajero kilómetro de CO2. Después pasamos al A319, ese bajó a 95 gramos por pasajero kilómetro. Y con el A320neo bajamos a menos de 65 gramos por pasajero kilómetro. Y ahora con este avión estamos en el orden de 55 gramos, entre 50 y 55 gramos. Eso es una reducción de emisiones por pasajero kilómetro de dos tercios en un periodo de 10 años. Es mucho más incluso de lo que exige el acuerdo internacional de Corsia, que lo que exige es bajar las emisiones un 50% al 2050. Que yo creo que esa exigencia es, como industria, la vamos a tener que superar y la debiéramos superar antes. ¿Y cuán importante es la sustentabilidad también a la hora de conseguir financiamiento? Y no solamente para informarlo a la comunidad, porque sabemos que las grandes firmas de inversión, las que deciden dónde tienen que ir los capitales, se están fijando cada vez más en este tipo de hitos. En la sustentabilidad, yo diría que por lo menos en nuestra industria no tiene mucho impacto, pero en el caso de nosotros, nuestra familia son los accionistas principales y somos nosotros los que estamos empujando. Hemos empujado a esta iniciativa porque tenemos, creo, una conciencia en lo que es el tema del medio ambiente super de traición, que ya llevamos años como familia haciendo inversiones en el bosque nativo, en reforestación de bosque nativo en el sur de Chile, así que para nosotros sí es un tema relevante. Holger, hay un concepto de este avión que uno lo puede atribuir a la ropa, a la moda, ultra slim. ¿Qué es que significa que este avión sea ultra slim? O sea, los asientos son ultra slim y el que sean ultra slim los asientos, especialmente el respaldo, implica que tiene un cascarón bien delgado con un comfort cushion, con un cojín cómodo para el pasajero, pero el pasajero de atrás tiene más espacio para las rodillas. Entonces, la sensación de confort para las rodillas en este asiento, en comparación con los asientos de generación anterior, es como que ganara 5 centímetros de espacio en las rodillas y sin afectar la comodidad del pasajero que va apoyado, digamos. ¿Cuánto se invirtió en este avión y también cuánto representa el plan de inversiones a mediano plazo de Sky? Airbus no nos permite hablar del precio que pagamos por el avión, pero sí podemos hablar de aproximadamente el precio de lista de este avión. El precio de lista de este avión debiera andar por los 130, 140 millones de dólares. Y este es uno de los tres A321neo que vamos a recibir este año. Y en total estamos recibiendo este año ocho aviones, que implica una inversión de aproximadamente mil millones de dólares. O sea, es una inversión notable, la verdad. ¿Y este cuándo debuta y en qué ruta? Esperamos lo antes posible, estamos todavía en los procesos de certificación con la DGAC, pero si todo anda bien, esperamos que en una semana más aproximadamente podría estar operando y la ruta de preferencia va a ser hacia el norte, Santiago-Antofagasta, Santiago-Iquique, Calama y puede ser hacia el sur también Puerto Montt. En general las rutas de mayor densidad, porque este avión tiene más capacidad que los A320neo. Ahora ustedes son los primeros en comprarlo y ponerlo en el aire, pero no son los únicos, porque la TAM también pidió bastantes A321neo y los tiene que autorizar la Corte de Nueva York y ya que ellos están en su proceso del capítulo 11 de la ley de quiebra de ese país. Ahora, ellos no son low cost, ustedes sí. ¿Es más importante para ustedes tener este tipo de avión que es más barato en cuanto a la operación, ya que se ocupa menos combustible porque son más eficientes? ¿Son más importantes para ustedes al ser low cost para que puedan efectivamente ofrecer pasajes más baratos? Sí, definitivamente tiene un impacto y la verdad es que la configuración que nosotros tenemos en la cabina es de alta densidad, entonces nos permite poner en el avión 238 asientos, que son 52 asientos más que el A320neo. Y en el caso, la TAM ya tiene A321, pero la generación anterior no los neo, y en esos A321 tiene una configuración distinta, primero porque tiene salida de emergencia distinta y no tiene el diseño de cabin flex que nos permitió meterle más corridas de asiento. Y con eso podemos operar básicamente el mismo avión, pero con más asiento, por lo tanto hay un costo menor por pasajero, gracias a la mayor densidad que tiene el avión de nosotros. ¿Cómo está la operación actualmente Sky? ¿Cuáles son las proyecciones en los próximos meses para ya ir subiendo también la cantidad de vuelos que hacen? Sí, nosotros en la parte doméstica ahora estamos llegando cerca del 60% de los datos pre-pandemia. En la parte internacional todavía está muy débil la recuperación, y eso es porque como país todavía tomamos la decisión de tener más restricciones a las que tiene el resto de los países en el mundo, y obviamente hay muy poca gente que puede viajar en estos momentos a nivel internacional. Eso implica que hay mucho menos vuelos internacionales que los que solíamos tener, y por lo mismo como industria el vuelo internacional durante el segundo trimestre estuvo caído más de un 90%. ¿Y financieramente cómo están? Nosotros estamos tranquilos, hemos podido adaptar nuestro modelo operacional radicalmente, cosa de flexibilizar gran parte de los costos que antes eran fijos. Entonces, por ejemplo, por los aviones, ahora estamos pagando por hora de uso del avión. Entonces, si usamos menos el avión, no estamos pagando el arriendo completo del avión, sino que solamente lo que usamos. Y así, con varios otros costos, hemos podido flexibilizar la estructura de costos, lo que nos permite adaptarnos un poco más a las alzas y bajas. Y por otro lado, desde el comienzo de la pandemia fuimos muy agresivos en salir a buscar otras oportunidades de negocio y creamos vuelos cargueros, fuimos los primeros en implementar vuelos cargueros a nivel doméstico, donde metemos carga incluso adentro de las cabinas. Y además salimos muy agresivamente a buscar todas las oportunidades de negocio de Charter. Sí, usted me mencionaba antes de empezar esta entrevista que industrias o incluso empresas contratan Charter no solamente para un vuelo en particular, sino que durante mucho tiempo prácticamente que tienen el avión a disposición de los trabajadores, también por medidas de seguridad propia y sanitaria de las empresas. ¿Eso ha sido también un recurso que les ha permitido permanecer y sin tener que, por ejemplo, sufrir más de la cuenta por la caída en los pasajes de vuelos comerciales? Sí, es un negocio que pasamos a liderar nosotros acá en Chile desde que comenzó la pandemia y sí, muchos de esos pasajeros antes viajaban en los vuelos itinerarios y por protocolo de seguridad algunas de las mineras prefirieron poner a esos pasajeros en los vuelos controlados de ellos y definir ellos las condiciones en las que viajaban sus trabajadores. Y con eso logramos salvar o mejorar el negocio llevando parte de nuestra capacidad de los vuelos itinerarios hacia vuelos de Charter. ¿Cómo ve la reactivación en la demanda de pasajes de personas? Se está moviendo, acá en el doméstico se está notando, ya que las comunas están saliendo de fase, pasando a fase 3 y algunas incluso ya fase 4, eso le da más libertad a la gente y estamos notando muy rápidamente un alza en la venta de los pasajes a nivel doméstico. El internacional todavía está un poco flojo porque siguen habiendo restricciones para turistas o para extranjeros, no pueden volar a Chile en este momento y por otro lado cualquier chileno que quiera viajar tiene que pasar por todo el costo y el proceso de las restricciones del hotel sanitario y eso implica que solamente están viajando personas que van por periodos más prolongados hacia el extranjero. Sí, la industria aérea local, también la de turismo, han criticado mucho las restricciones que se mantienen en los controles fronterizos y también para viajar con algunas semanas de implementación. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes de las nuevas medidas que están actualmente rigiendo? Han tenido poco impacto en la demanda, no ha crecido mucho, que desde el punto de vista del control de la pandemia puede ser una buena señal pero desde el punto de vista de lo que se busca es que también ayudar un poco a industrias que están tremendamente afectadas por las restricciones de la pandemia como el caso de todo lo que depende del turismo, que son los hoteles, la gente de regiones, todos los que atienden al turista, ellos lamentablemente están tremendamente afectados por estas restricciones porque al final había una esperanza incluso en la gente que trabajaba a nivel turismo aquí a nivel de captar al pasajero nacional, pero ahora se le permite al chileno viajar para afuera, por lo tanto ya no va a estar turisteando a nivel nacional y al extranjero no se le permite entrar, entonces se perdieron por todos lados. Lamentablemente eso sobre todo tiene un impacto a nivel de regiones fuera de Santiago. Y a nivel de mayor reactivación, ¿para ustedes qué es más urgente? ¿Que los menores de edad puedan viajar con sus padres o que haya más facilidades para que los extranjeros puedan entrar a Chile? Tiene más sentido liberar el acceso a que los extranjeros puedan venir a Chile. Ya estamos viendo que no es que hayamos controlado la pandemia, es que estamos en una baja de la ola, gran parte de la población está vacunada, estamos empezando con la dosis de refuerzo, con una vacuna que es más efectiva para las enfermedades más graves, con lo cual es importante que como sociedad estemos preparados para una mayor apertura. Y eso es lo que estamos haciendo y debieran en los próximos meses venir anuncios probablemente de parte de la autoridad de mayor apertura porque los casos de contagios van a seguir bajando durante las próximas semanas. Holger, ustedes anunciaron que próximamente abrirán rutas a Punta Cana y Miami. Pensando en esta última ciudad, ¿la fecha de estreno va a depender de cómo vaya evolucionando la situación sanitaria en Estados Unidos que ha empeorado mucho en los últimos días? Sí, bueno, todos los países y todas las regiones van a pasar por estas olas y va a seguir siendo así. Y algunos países ya dejaron de tomar medidas restrictivas de movimiento. Entonces tú ves ahora el caso de Florida, que está con una tasa de contagio muy alta, pero lo más probable es que en un mes, un mes y medio más, esa tasa ya va a haber bajado y la autoridad ya no está tomando ningún tipo de medida de restricción para los viajeros extranjeros. Entonces, eso es lo que necesita el viajero. Cuando está planificando su viaje, cuando va a comprar el pasaje, cuando va a hacer la reserva al hotel, es tener la seguridad de que va a poder cumplir con su misión, se podría decir. Porque si no existe esa seguridad, la gente prefiere no planificar, no comprar, no invertir en los viajes. Y eso es lo que nosotros necesitamos, no solo como industria nosotros, sino que todo lo que está afectado por el turismo, lo que necesita es la seguridad para que la gente se pueda planificar. ¿Y cuándo esperan empezar a competir con vuelo a Miami? No lo tenemos oficializado todavía. Así que, mientras no tengamos la fecha concreta, no lo podemos comunicar. ¿Pero este año o el próximo? Esperamos que sea a fines de este año, sí. Mi última pregunta, Holger. JetSmart también hizo noticias, porque anunció un acuerdo para código compartido y de rutas con American Airlines, por supuesto muy fuerte en Estados Unidos y en el centro de América. ¿Eso le pone presión a Sky para buscar acuerdos similares con otra aerolínea? Mira, nosotros, yo creo, primero una excelente noticia para JetSmart y para los viajeros que tengan la oportunidad de conectar esos viajeros que tienen vuelos de largo alcance que puedan conectar con los vuelos de corto alcance de JetSmart, que en este momento, lamentablemente, es muy poca gente, que esperamos una vez que se abran los vuelos y el acceso a vuelos internacionales a los pasajeros, eso puede aumentar y, por lo tanto, existe una contribución. Yo creo que nosotros, era parte de nuestro modelo de negocio antiguo, suspendimos las alianzas que teníamos con múltiples otras líneas aéreas porque el sistema que implementamos de gestión de pasajeros no permitía las conexiones. Estamos trabajando en que el sistema que nosotros tenemos ahora sí permita hacer esas conexiones con otras líneas aéreas y lo llevamos trabajando hace un tiempo ya y esperamos tener esa capacidad en los próximos meses y así también poder hacer alianzas con algunos operadores que teníamos como antes, estoy hablando hace seis años atrás, teníamos esas alianzas. Jorge Paulman, presidente de Sky, gracias por estar en la agenda económica. Feliz, muchas gracias por darnos la oportunidad de mostrar este lindo pajarito que llevó a la familia. Bueno, y desde la primera fila entonces de este A321neo cerramos la agenda económica de esta jornada. Sean con nosotros acá en CNN Chile.